John Cena ha hecho famosa la WWE, y esto puede sonar no creíble, pero para mí el producto que hay ahora es mil veces mejor al que había antes. Hay grandes atletas, hay combates muy buenos, hay historias muy buenas de verdad, pero yo creo que les falta esos personajes que lleguen a todo el mundo. Los SmackDown vs Raw, que esto mucha gente no lo sabe, pero vendía más que FIFA, o sea, en España. Yo era el de los videojuegos y seré siempre el del 2K, o sea, eso es un encasillamiento de por vida. Ahora, todo ese tiempo de espera de decir, estoy haciendo algo que no me da ni un solo euro, pero yo me voy a dedicar a esto, es el momento, cuando estás en ese tipo de eventos, de decir, por esto, por estos 4 días, por estas 2 semanas, vale la pena. Quiero ir en representación vuestra para demostrarle a esta gente que yo puedo ir para los siguientes eventos. Considero que he hecho muchas de las cosas a las que puedo aspirar, como que hablar de contenido de WWE. Mira, si te lo estoy diciendo, se me pone la piel de gallina. Tío, yo desde que he jugado al Fantasy me apetece ver un Alavés mayor que a las 2 de la tarde a 50 grados. Hubo un momento en el que podía haber habido un giro de planes por esa mística con un The Rock que cambiara los planes y que el propio fandom de WWE paró o no se ataque puntos, si eso es más o menos cierto. Yo creo que eso es lo divertido, nunca saberlo del todo, ¿no? Ahora mismo, después de ese momento con Cody Rose, con lo que has vivido y que, obviamente, sé, es que yo no te digo que te desa, es que sé que van a ocurrir más momentos de este estilo, hay uno en el que tú digas, ¿siguiente objetivo? Sí. Bienvenidos al tercer episodio de All In. Hoy estrenamos un poquito una nueva figura en el podcast, que es un creador de contenido. En este caso, tengo el placer de poder charlar en el día de hoy con Rolso Games. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, Carras? Tenía muchas ganas de estar por aquí. Me lo propusiste hace ya meses, pero se ha podido hacer y muy contento, con mucha ganas de hablar contigo. La verdad que, bueno, para que la gente, por si la gente no sabe lo que acabamos de comentar justo en el previo del podcast, yo cuando creé All In era un poco un lugar donde quería que, al final, nuestra faceta futbolera fantasy uniera diferentes perfiles. Y, al final, yo sé que Rolso es un manager fantasy que comentaremos, a ver un poquito esos secretos que tiene por detrás Rolso en faceta fantasy. Pero, justamente, me parece que es un perfil que yo creo que mucha gente, a lo mejor, hoy puede descubrir, porque, al final, somos creadores totalmente distintos. Al final, él es un creador de contenidos sobre WWE. Hablaremos largo y tendido sobre WWE. Y, al final, mi temática un poquito más fútbol, más fantasy, pues, quizás son un poco universos diferentes, pero que hoy, aquí con esta charla, unimos y que, precisamente, pues, también dará pie a que cada uno toque facetas distintas. Que, al final, yo creo que siempre viene un poquito bien a la hora cuando hacemos creación de contenido. Viene bien un poco alejarnos, ¿no?, de lo que siempre un poco nos rodea. Sí, lo que te he comentado antes de empezar, ¿no? Tú hoy vas a tocar un tema que no es común para ti y yo también, porque el fútbol es mi pasión, el fantasy también hace muchos años creo de mucha caña, pero yo no trabajo de eso. Entonces, es guay también poder tocar otras cosas que no hablas cada día y compartirlas con otra persona que también le guste. Claro, es justamente lo que, precisamente, buscábamos aquí en Olin haciendo un poco, juntando muchos perfiles distintos. Bueno, quería empezar un poco, aunque aquí no nos salgamos todavía un poco de ese molde, porque, al final, sobre todo, quiero que en este inicio, para la gente un poco que está viendo la charla y que, a lo mejor, pues, me siguen más en este aspecto a mí y, a lo mejor, no te conocen a ti, y un poco también va a servir un poco para esa comunidad que tienes, un poco, yo creo, que conocer un poco esa historia que hay detrás. Claro, hay que decir ahora mismo que eres creador de contenido, en estos momentos, de WWE, pero te lanzo a ti la primera pregunta para que te presentes a la gente y decir, ¿te definirías así o cómo te gusta a ti un poquito presentarte? Sí, bueno, en Internet soy conocido de esa manera, ¿no? Llevo más de 10 años haciendo contenido únicamente de WWE. Sí que es verdad que, pues, llevo un anito probando en Twitch, también buscando un lugar donde, de vez en cuando, puedas ir de mi zona y no encasiarme tanto, pero al final hablo cada día de eso, tanto de los programas, que, por desgracia, en España ya no se emiten y es un poco una manera de enseñar a la gente que esto siga activo y que puedan estar al día, como también de sus videojuegos que sacan cada año y, bueno, es a lo que me dedico desde hace ya mucho tiempo. Y, claro, hace 10 años que empezaste con la creación de contenido relacionado con la WWE, pero quiero ir un poco a esos inicios porque, claro, yo, por ejemplo, yo he sido un apasionado de la WWE, pero desde niño, y, claro, quiero conocer un poco tu historia y así podemos hablar un poco de esto que nos une también, que es la lucha libre, y es saber un poco de dónde nace en ti un, digamos, un producto que para mí sí que es verdad que en mi infancia estuvo, yo creo que a mucha de la gente que nos está viendo o escuchando también. Seguro. Pero, claro, de ahí a la creación de contenido hay un paso, entonces quiero saber un poco ese proceso en ti, cómo fue fluyendo en esa infancia tuya. Yo me empiezo a aficionar a esto seguramente en años parecidos a ti, tenemos un boom en la generación de 2007-2008, cuando se emitían cuatro, y eso estaba en todas las tiendas de juguetes, estaba en todas las librerías con cromos, con cartas, todo el mundo hablaba de la WWE, y ahí empecé, pues, a pillarle el gusanillo, de ahí pasé a los juegos y tal, y luego también tuve un parón, que es un parón que pienso que hemos pasado todos por ahí, que es adolescencia, entiendes que no es lo que tenías en mente, que no es un deporte tradicional de contacto como el boxeo, la sartén marcial mixta, y ahí es un proceso complicado, que algunos pasamos y otros se quedan. ¿Por qué? Porque en España es un país que no hay cultura al final de lucha libre, nunca la ha habido, yo creo que nunca la habrá como con otros deportes, y pues ahí tuve un pequeño parón en la adolescencia, pero un año me dio por volver a comprar los juegos, y digo, hostia, a mí siempre me ha gustado subir mis partidas con mis colegas, tengo la capturadora, pues voy a probar, igual que me he echado un partido al FIFA y lo subí a YouTube, pues me he hecho unos combates, y vi que fue llegando mucho público, mucho público, que yo no estaba acostumbrado, yo tenía 13, 14 añitos, y se me hacía la boca, voy a decir, hostia, nunca he tenido a nadie, sobre todo en los últimos años, ya siendo un poquitín más grande, con quien compartir esta afición, y ahora en internet me entero de que hay mucha gente que al igual que a mí, que soy el bicho raro del pueblo, le sigue gustando, siguen hablando de esto, pues seguí, seguí con las partidas, y al final me enfoqué únicamente en ese contenido, de los videojuegos, no hablaba de los combates, sino únicamente de los videojuegos y tal, y bueno, fue una cosa que yo tenía ahí como hobby, como entretenimiento para el verano, cuando tenía vacaciones y tal, pero como que nunca vi la posibilidad de dedicarme a ello, porque también es verdad que en aquel entonces, pensar en vivir de hacer videos era una barbaridad, o sea, era impensable, ¿no? Ahora está mucho más normalizado, pero antes no. Y bueno, fueron pasando los años, yo estaba la verdad en un momento de mi vida un poco perdido, típico 18 años, no sabes hacia dónde tirar, qué estudiar y no, y estaba estudiando educación infantil, me gustan mucho los niños, la verdad, y un día me llaman desde 2K, que a día de hoy nunca sé dónde sacaron mi teléfono, fue una cosa muy extraña, y me dijeron, oye, nos hemos fijado en ti, que subes videos de nuestro juego y tal, tienes mucho potencial, te gustaría venir de invitado a Madrid a que pruebes el nuevo juego, que la gente venga a probarlo contigo, y en plan, a ver, a ver, a ver. Esto, o sea, una cosa que yo tengo ahí para de vez en cuando, está llegando a los ojos de la gente que hace este juego, y entonces ahí fue cuando yo vi que a lo mejor mi camino estaba por ahí, ¿sabes? O sea, no estaba en la clase, ni estaba en otra cosa, que no encontraba mucho mi pasión, y estaba ahí, que era lo que había hecho toda la vida, pero como un hobby, y ahí fue cuando le empecé a dar mucha caña. Y claro, era una de las preguntas que tenía apuntadas, ¿ese contacto, en qué momento llega? O sea, ¿estabas ya, ya hacías muchos videos del videojuego? ¿Estabas ya sentado diciendo, oye, más o menos, aunque no me pueda dedicar a esto íntegramente, ya estoy viendo unos ingresos? O sea, ¿en qué año fue? Porque es verdad que esto sí que me vio un poco más desconectado, ¿y cuándo fue esa primera llamada? Fue el 2019, más o menos, porque salía el 2K19. Yo creo que fue, o a finales de 2018, o principios del 2019, yo no generaba prácticamente nada con YouTube. Sí que a lo mejor tenía, te lo digo un poco a ojo, pero a lo mejor 20.000 suscriptores. Era muy regular, porque yo soy un tío muy disciplinario con todo, y aunque no me dedique a ello, me gusta ser lo más regular posible dentro de lo que podía, porque no era mi trabajo, no era mi prioridad. Pero sí, ya llevaba un tiempecito y eso, no ni generaba dinero, y lo que generaba era, pues seguramente, para comprarme el nuevo juego, en la mayoría de los casos. O sea que, no sé, es muy guay, ¿no? Que al final decir, hostia, lo que me costaba cada año tener ese juego para comprarme, y que me viesen unas cuantas personas, pero a mí me hacía mucha ilusión, y ahora ser parte de ese proceso antes de que salga, de probarlo, de que tomen mi feedback como algo que les importa, me parece brutal, la verdad. Me ha llenado de orgullo. O sea, y normal para hacerlo, porque sin duda, que ahí comparto evidentemente la visión de 2K, porque al final, luego hablaremos un poco más de la creación de contenido en general de WWE, porque al final va más allá de lo que viene siendo el juego, pero realmente es que fuiste un pionero en el aspecto de ese gameplay en español, sobre un juego que yo creo que muchos hemos llegado a tener, yo me acuerdo tenerlo en la PSP, tenerlo en la Nintendo incluso, comprarlo una vez al año, que le tocara a un amigo en mi grupo, comprarlo para X momentos al año, meteros un rayo al Rumble, meteros ahí un combate por el maletín que no acababa nunca, o sea, ese combate nunca acababa, o sea que realmente fuiste un pionero en eso, y fíjate a dónde llegaste al punto de dar un poco con los creadores del juego, o los desarrolladores más bien. Sí, sí, es una barbaridad, de hecho, seguramente de los juegos que tú hablas, te refieres a los SmackDown vs Raw, que esto mucha gente no lo sabe, pero vendía más que FIFA, o sea, en España, ¿eh? O sea, hubo una época del boom este que te digo, de 2007, 2008, 2009, sí, era una locura, y bueno, es una pena porque ahí se quedó mucha gente, pero algunos seguimos todavía dando guerra sobre el asunto. Yo tengo que decir que a mí me pasó, lo que has comentado, me he sentido totalmente identificado, ese proceso un poco de que cuando era más en la niñez, y un poco ese paso a la adolescencia, que yo estaba ultra mega enganchado, y es verdad que en ese cambio también un poco de, yo creo que de leyendas de la propia WWE, que empiezan un poco ya en su ocaso, empiezan a verse menos o a retirada, ese cambio generacional, yo creo que costó bastante para muchos el hecho de que nos volviera a enganchar, que eso también iba a ser un tema que te iba a preguntar, pero me parece un punto en el que yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando, ese momento, ese cambio lo tuvo, en mi caso sí que es verdad que no mantuve la fidelidad que tenía antes, pero también un poco porque aquí en España, también cada vez yo creo que lo ponían más complicado, porque al final no era un producto que había veces que lo ponían los fines de semana, luego llegaba una cadena que lo ponía todos los días después de comer, que después solo había a las 7 de la mañana un fin de semana, y tú decías, a ver, que vengo del instituto, la verdad que levantarme el sábado a esa hora era una matanza, sobre todo para los que ahora mediante internet y demás hay otras formas de verlo, pero anteriormente era muy complicado a veces verlo en España. Mucho, el producto ha pasado por varias etapas aquí en nuestro país, desde emitirse en días buenos y a buenas horas y tener gran audiencia, a darte solo un resumen, a directamente no dártelo como ahora, y la verdad que es muy complicado, yo veo muy difícil que en España crezca la afición, porque ni la propia empresa pone sus medios para ello, también es verdad que tampoco hay gente de aquí que se interese por tener ese producto, quiero decir, es imposible por todos lados, ni la empresa ni gente de España dice, oye, quiero comprar esto, quiero emitirlo, quiero popularizarlo, o sea, la única manera realmente que tiene la gente de estar al día, pues es siguiéndonos a los creadores, a las páginas web que llevan muchísimos, muchísimos años, pues como era antes, no entrabas, abrías la web a ver qué ha pasado, esta ganaba, esta ya está y la cierras, eso se sigue haciendo, o por redes sociales, como con la mayoría de cosas, pero realmente en España es muy complicado, de hecho, una parte importante que lo ha mantenido en los últimos años es el juego, de que España ha hecho un trabajo brutal, 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 hacía cosas muy chuelas y ahora ya no existe, desde hace un par de años, dos que España dejó de existir, por lo tanto ya es otra cosa menos, antes venían aquí anualmente a pelear, que sea Barcelona, que sea Madrid, que sea Sevilla, ya no vienen, o sea, no están ni en la tele, no está ni el juego, entre comillas, no están aquí peleando, o sea, es muy complicado desde aquí estar al día, si no fuese por internet. Es un producto que se dificulta, ¿y tú crees que puede haber un cambio próximamente? Porque es cierto que, por ejemplo, aquí te iba a lanzar una noticia que no sé hasta qué punto, bueno, escuché y es cierta, porque es verdad que ahí no he indagado mucho, el hecho de entrar en plataformas como Netflix, que parecía que podían entrar un poco con SmackDown, sí, es cierta. Rau, Rau llega en 2025 a Netflix, pero al final fuera de Estados Unidos podrás ver todo en Netflix, o sea, y eso me parece un punto de inflexión, decir, ahora sabremos si aquí puede haber una mejoría, porque Netflix lo tiene casi todo el mundo, quiero decir, te puede dar la curiosidad de estar por la aplicación y decir, hostia, esto lo veía yo hace 10 años, vamos a ver cómo está, porque realmente, y esto puede sonar no creíble, pero para mí el producto que hay ahora es mil veces mejor al que había antes, sí que es verdad que hay una cosa que comparto lo que has dicho y es muy cierta, hay una serie de luchadores, una serie de leyendas, que han sido insustituibles, entonces yo siempre digo esta frase, para mí ahora hay atletas espectaculares, pero no se crean esos iconos, es decir, a ti te daba igual que el Undertaker no fuera ágil, no fuera tal, era el puto Undertaker, quiero decir, te vende camisetas, te vende entradas, haces sus gestos, te gusta su música, y eso es lo que hoy cuesta más de sacar estas leyendas, estos personajes icónicos, que hables de ellos por encima de la lucha libre, eso es un poco más secundario, entonces ahora es eso, hay grandes atletas, hay combates muy buenos, hay historias muy buenas de verdad, pero yo creo que les falta esos personajes que lleguen a todo el mundo. Y claro, como era una de las preguntas que te voy a hacer y hemos llegado ya a ello, ¿crees que, o sea, esa diferencia que tú sientes entre el antes y el ya hoy, claro, supongo que cuando éramos niños era muy difícil, quizás te he analizado de esa perspectiva, porque tú veías a Batista, a Edge, a Remy Mysterio, a Undertaker, a John Cena, y tú decías, no estoy entendiendo si hay una historia ahora o detrás, yo estoy disfrutando, porque yo creo que también es un poco la parte de nostalgia de la niñez, que yo creo que eso sobre todo también lo que revive mucho es el sentimiento WWE, claro, tú que lo has podido seguir un poco, obviamente con más edad, ahí analizando, hay una, ¿en qué consideras que hay tanta diferencia, o que hay un mejor producto ahora que antes? Bueno, bueno, sobre todo en el nivel de los luchadores, si te gusta fijarte lo que es la lucha puramente, creo que son atletas espectaculares, y que hacen cosas muy guays en el ring, pero sí que es verdad que para mí eso no es suficiente para llegar a un público en concreto, al público fiel como yo le encantarás, porque igualmente pongan lo que pongan vas a estar ahí, pero te va a gustar mucho y lo vas a apreciar, pero a alguien más ocasional, yo creo que se le engancha por otro tipo de vías, y a lo mejor eso es lo que le falla, pero yo no conozco a nadie que le haya vuelto a dar una oportunidad y no le haya gustado, eso te doy mi palabra. De hecho, aquí voy a sacarte un tema de, claro, un poco también de lo seguidor que soy yo y de lo que he podido seguir estos últimos años a WWE, de hecho pasó recientemente un episodio que fue la situación, que no sé hasta qué punto, bueno, qué opinión tienes tú al respecto de lo que ocurrió un poco con el reinado de Cody Rose, que para la gente un poco que no esté puesta, pero yo creo que sí, ya a algún momento que estamos de la charla, Cody Rose, bueno, actual, no creo que del campeón absoluto de WWE, claro, hubo un momento en el que podía haber habido un giro de planes por esa mística con un derroque que cambiara los planes, y que la propia, el propio fandom de WWE paró o no se ataque a punto, si eso es más o menos cierto. Yo creo que eso es lo divertido, nunca saberlo del todo, ¿no? A mí es personalmente lo que me gusta, no saber a ciencia cierta si eso, viendo la reacción de la gente, lo improvisaron, que mi opinión es que sí, que iban a ir a por otro lado, es decir, The Rock está en la junta directiva, y como autoritario que es, pues él se iba a poner a tener el mejor papel, poniéndonos en cuenta que es como una serie, el papel de ganar, de ser campeón, o de lo que sea, de ser protagonista. Entonces yo prefiero quedarme con la duda de, ¿tenían este plan inicial de ir girando, tal, sabían la reacción que iba a haber, o vieron la reacción, se asustaron y dijeron, no, no, vamos a hacer lo que es correcto? Yo creo que eso es una parte chula al final, yo me tomo muchas veces esto como, más allá de la lucha, que es muy guay, una historia, una serie, para que la gente entienda más fácil, y a mí personalmente me engancha más esas historias y estos dramas que se crean, estos giros, entonces yo prefiero quedarme con la duda de cómo se hizo esa historia, pero mi opinión es que el público lo cambió, o sea, el público le molestó tanto que le quitase el papel al que le tocaba, el que lo merecía, el ganar, el acabar su historia, que la gente de WWE dijo, no, no, vamos a volver a retomar el cambio. Claro, de hecho, aquí hay uno de los puntos que habíamos comentado recientemente, fíjate cómo son las cosas, de que quizá un poco en esa generación dorada de grandes iconos en la WWE, precisamente el papel de Cody Rose, era un poco más de un secundario, de un luchador un poco, quizá con no ese potencial, y a día de hoy, es referencia absoluta de la cara de la empresa. Sí, ha pasado con muchos luchadores que a lo mejor tienen una primera etapa en WWE, no les funciona, se van creciendo, porque hay gente que no tiene ni idea de que hay más empresas de lucha libre, o sea, la gente, tú dices, ¿qué es la lucha libre? A lo mejor se pierde un poco, ¿qué es WWE? Ah, vale, sí, ok. Pero hay gente que no le funciona la primera etapa, los luchadores, se van a otras, crecen y crecen y crecen en empresas más pequeñas, se ganan un nombre, y luego vuelven y son otros, y Cody Rose, pues volvió siendo otro distinto, a veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante, que se dice. Totalmente de acuerdo, y uno de los temas que comentaba, creo que esa también es una de las magias en las que yo creo que WWE, yo creo que si ha tenido éxito, o que hay muchas claves, pero creo que uno de los puntos es siempre, en ese papel de al final, que recordemos que al final, pues todo está al final en ese plan de guión, de que todo está establecido, el hecho de que el propio espectador no sepa lo que va a pasar, porque claro, cuando tú a veces haces un cartel de un gran evento, y de repente al final, haces un poco tu pronóstico de lo que va a pasar, y pasa todo, aunque luego puedas esperar una buena lucha, si realmente no hay ese punto de sorpresa, de giro inesperado, realmente al final es un poco saber ya lo que va a pasar, y es verdad que puede haber buenos movimientos, pero yo creo que esa magia, para mí es uno de los pilares de la lucha libre, y en este caso de la WWW. 100% para mí es un porcentaje muy alto de mi interés por ver eso, hay dos cosas que hoy en día, a mí personalmente, bueno y en general, los que llevamos mucho tiempo, no nos ayudan a recibir esas sorpresas, una muy importante en las redes sociales, al igual que pasa en cualquier deporte, en cualquier ámbito, todo se filtra, se ha visto a tal luchador en el pabellón, tal, un tío que no le tocaba estar ahí, pues ya sabes que va a salir, mil cosas, o se filtran directamente, resultados, yo es una cosa que intento evitar mucho, es muy complicado, porque al final yo tengo que estar en las redes sociales, pero es una cosa que para mí no hace ningún bien, y luego al final, cuando llevas tanto tiempo en esto, tú te lo hueles, o sea, quiero decir, te hueles lo que tiene que pasar, porque al final es lo lógico, entonces ahí no me molesta, pero sí que entiendo el punto que dices, que el factor sorpresa para mí es todo, que aparezca alguien que no tenía que estar y no te hayas enterado antes, o que gane uno que no te esperabas y que todo cambie, te cambia todo lo que tenías en mente, yo creo que eso es clave, sí, sí, sí. De hecho, a mí me pasa que no sé si alguien que nos esté escuchando viendo no se puede sentir identificado, pero yo cuando he visto los últimos grandes eventos, como por ejemplo fue la última WrestleMania, yo recuerdo de verlo con mi amigo Cristian, que desde aquí le mando un saludo, que es seguidor tuyo, o sea, aquí somos dos seguidores de Rolls of Games, me acuerdo perfectamente de que él sí que vio los combates, las horas correspondientes y tal, o sea, él sí que lo vio, pero sabía todo lo que iba a pasar que me dijo, tú y yo lo vamos a ver juntos, tú no lo vas a ver luego resubido, a tal hora del día siguiente quedamos y yo recuerdo esa mañana de no ver absolutamente nada en redes sociales, o sea, yo mi móvil lo desconecté, dije, ya está, no entro, porque es verdad que yo al final sigo muchas páginas, tengo muchas cuentas de Twitter y... Estás todo el día ahí, tío, estás a tope. Y estoy ahí y que me voy a encontrar un spoiler y digo, no entro, no entro. Y la sorpresa, esas apariciones, esos tiros, era lo que yo creo que realmente a lo mejor un fan que no esté día a día con todos los programas, con toda la última hora, es lo que verdaderamente disfruta. Es que esos son cinco minutos, porque lo he visto 200.000 veces, son cinco minutos que se lo puedes poner al tío que te lo sigue semanalmente o a un tío que lleva 15 años sin verlo y a los dos les va a gustar en mayor o menor medida, o sea, para mí ver eso con spoilers era crimen de guerra, eso se tiene que ver, es que fue una puta fiesta, tío, o sea, fue una dosis de fanservice pero a punta pala pero da igual. para la gente que seguro va a contar mejor que yo, cuenta un poco lo que vivimos en esa resermedia y aquí si hacemos spoiler han pasado ya un tiempo, o sea, aquí... Hombre, ha pasado desde abril, malo sería. Si no lo habéis visto tenéis un problema, la verdad, pero escúchame, aunque lo de spoiler, si no lo habéis visto merece la pena incluso buscarlo para ver el fragmento porque es brutal. Sí, sí, bueno, básicamente era el fin del reinado de un tío que llevaba cuatro años como campeón, que es una cosa que no pasaba desde hace muchísimo, muchísimo tiempo en comparación a los Hulk Hogan, esta gente que no perdía jamás. Roman Reigns estaba muy por encima de todos y parecía que nunca llegaba a ese momento y llegó y como al final no era creíble que le ganase un tío solo, pues ahí salió hasta mi padre, ¿no? Empezaron a sacar a los John Cena, a los Undertaker, a los The Rock y fue, o sea, para, ya te digo, para el que sigue esto, como para el que alguna vez ha estado al día, es decir, guau tío, me estáis dando a los de ahora que a lo mejor no estoy tan al día con ellos, pero es que están saliendo todos los que yo en su día seguía como loco, ¿no? Y a eso no se lo esperaba nadie. Te voy a decir una cosa, a lo mejor no me crees, pero esto, a lo mejor ha habido gente que ya ha visto reacciones mías de goles cuando yo estaba compitiendo por el Fantasy y me he vuelto loco, vale. Pues quiero poner la misma inversión de volverme loco por un gol de un jugador que yo tenía en el Fantasy y me estaba jugando el competitivo, pues quiero poner ese nivel con yo, cuando pasa todo este suceso de cosas, yo de broma, me dijo mi amigo Cristian, yo tengo que ver contigo el evento, y yo, vale, pues quedamos tal, quedamos por la mañana, comemos durante el evento y tal, y seguimos viéndolo, vale. Y yo le dije, joder tío, y yo claro, pero es que también es verdad que esto es hasta que pasa, yo todas las veces que quedábamos para ver algún evento, yo le decía, tío, qué guapo estaría que estuviera Undertaker, que estuviera John Cena, pero es que empecé a decir nombres, que mi amigo es verdad que los disimuló muy bien, pero te prometo que empecé a clavarlos, todos los que luego pasaron, y yo dije, ¿cómo cojones he podido decir esto? Pasó, y yo estaba por mi casa, en mi casa de Murcia, iba saltando por ahí, y yo, y otro, y apajó, y el Undertaker, y el John Cena, que fanalocuera tío, eso, eso fue, eso fue intentar, bueno, la dosis perfecta, o sea, me da igual lo de fanservice y demás, esto fue la dosis perfecta para Colofón perfecto de la historia que merecía, el hecho de un final de años, como es lo de Roman Reigns, con la nueva, la nueva era que era con Cody Ross, epiquísimo. Al final lo que te estaban diciendo es, Roman Reigns lleva cuatro años ganando por trampas, con ayudas y tal, pues las leyendas, los que llevan mucho tiempo en esto, vienen un poco a poner justicia y gana el héroe, que es el nuevo héroe, que es Cody Ross, es un poco lo que te querían explicar con eso. Fue una locura. Y, bueno, volviendo un poco ahora, retomando un poco ahora a la creación de contenido, claro, hemos desarrollado mucho a lo que viene siendo WWE y demás, pero, claro, aquí hay un momento en el que tú al final eres un pilar en la creación de contenido WWE, pero sobre todo también relacionado evidentemente con con el videojuego. Claro, cuando hay ese punto en el que tú dices, vale, el videojuego, ok, pero el videojuego al final también tiene ciertas limitaciones, me da cierto, digo ciertas por quedarme, por decir este punto, pero bueno, no quiero ser yo aquí malo, pero, claro, a decir, oye, tengo que hacer más cosas relacionadas con WWE, empezamos los resumen, empieza la diversidad de contenido, ahí como un poco tú lo gestionas. Bueno, decirte que primero vivir en general de la creación de contenido de lucha libre o de WWE, es muy complicado en habla hispana, yo, que yo sepa, solo vemos tres personas en toda habla hispana que puedan dedicarse a ello, decir, no tengo que ir a otro trabajo, vivo de esto, cuando digo habla hispana te digo México, te digo Argentina, te digo mil países, dos de ellos están en España, que uno soy yo, y otro es Fallback, seguro que lo conoces, es que si hablamos de WWE España, soy la torre, soy la torre, exacto, entonces ya vivir de eso es muy complicado, pero es que vivir solamente del juego ya es súper complicado, porque al final es un juego que caduca muy pronto, quiero decir, yo tengo comprobado de buena mano que tiene más hype el antes que el después, los meses previos, la gente quiere saber qué hay, y es un juego que siempre la gente en España, sobre todo, se compra como juego secundario, es decir, no, no, me priorizo el Call of Duty, me priorizo el FIFA, y si me sobra dinero, me pillo el WWE para Navidad, por decirte un ejemplo, entonces es muy complicado mantener el interés todo el año, entonces llega un factor muy importante, y es que en el 21 no hay juego, o sea, siempre hay un anual, como todos los juegos de deportes, del 20 al 22, hay ahí un espacio vacío, porque el 20 fue un completo desastre, ¿cuál de los eternos bugs y cosas insufribles? o hay un cambio de desarrollador a medio juego, y un poco luego por los pobres lo acabaron como pudieron, entonces ese juego nunca tenía que haber salido, y dijeron, vale, vamos a estar dos años preparando el siguiente que valga la pena, y yo ahí me veo un poco de decir, ¿y ahora qué? ¿sabes? si ya es complicado con un juego anual vivir, imagínate si me tengo que esperar dos años, entonces, tiré de juegos antiguos un poco de nostalgia, pero al final se te acaba, y dije, es mi oportunidad para añadir también a mi contenido, que al final, pues que le gustan los videojuegos de la lucha libre, le gustan los combates y la programación, y empecé a resumir los programas aprovechando que dejaron de emitirse en España, digo, hostia, yo quiero ser un canal donde esa persona que no tiene tres horas un sábado por la mañana, porque los programas duran dos o tres horas, los eventos ya importantes, pues te pueden durar tres, cuatro, cinco horas, yo me llevo una sorpresa, por cierto, con este tu punto, yo me llevo una sorpresa viendo lo que duraba un show normal, o sea, yo pensaba de los que, claro, como viendo un poco en España, yo pensaba, digo, mira, los shows semanales, una horita Rao, una horita SmackDown, y luego los grandes son los de las tres horas y tal, no, ni mucho menos, cada show es un espectáculo. Sí, dos horas SmackDown, dos horas NXT, que es como el filial, para que me entiendas, y luego Rao son tres horas, y dije, bueno, quiero ser, no quiero ser un análisis profesional detallado, porque ni siquiera a mí me gusta ver la lucha libre de esa manera, sino quiero ser el lugar donde, oye, no tengo tres horas para seguirlo, soy de España, encima no sé dónde verlo, pero tengo 15 minutos al día, ¿sabes? antes de irme a currar, pues empecé a focalizarme en eso, la verdad que tardo mucho en funcionar, porque al final yo era el de los videojuegos, y seré siempre el del 2K, o sea, eso es un encasillamiento ya de por vida, pero bueno, poco a poco a poco fue creciendo, y al final, si me dedico a esto y puedo huir de esto, es por haber hecho ese pequeño cambio, y hoy en día, de hecho, me funciona mejor el contenido ese que el del propio videojuego. pero aún así, evidentemente, al final, el videojuego, al final tú, en ese punto, porque al final sí que me puedo sentir a veces reflejado contigo, o sea, me puedo sentir reflejado en el, hostias, al final, este encasillamiento en un papel solo, eso a ti como te produce al hecho de decir, vale, el juego entonces, ¿cómo lo abordas? Porque claro, como tiene la corta vida a veces que tiene, ¿cómo lo generas para que a ti, como creador, no te queme, o que por lo menos lo que sigas haciendo, lo disfrutes? Bueno, yo tengo ahora la suerte de que antes solo podía hacer contenido del juego, porque yo no hablaba de las luchas reales, o de las luchas, bueno, de los programas, y en cambio, al añadir este nuevo contenido, no dependo de darle 12 meses de vida a un juego que no tiene 12 meses de vida ni de fallo. Entonces, yo trabajo mucho los dos meses previos que hay mucho hype, el mes posterior, pero siempre con esa libertad de, hostia, no dependo de cada día sacar alguna idea creativa de algo que es que no le puedes sacar más. Entonces, es una cosa que pasó por, o sea, de manera obligada porque no había juego, pero creo que es la mejor decisión que he hecho, porque seguramente hoy no estaría aquí y hoy no estaría haciendo esto ni podría vivir de esto. Bueno, situación que al final, bueno, por una cosa o por otra, al final, el ritmo de tu canal cambió mediante eso y a día de hoy tenemos un poco estos dos focos y también está un poco el apartado de esa libertad que has comentado anteriormente que haces en Twitch. Eso, cómo lo llevas, cómo lo enfocas y cómo lo situas. Me he pasado por varios directos tuyos, pero cómo tú lo afrontas, porque al final es un poco un rincón nuevo, porque al final yo creo que todo un poco que hemos empezado la creación de contenido en YouTube, siempre tenemos a YouTube como nuestro niño, o sea, es nuestro hijo y luego lo demás un poco viene a sentirnos y a explorar. Exacto, para mí mi canal es como mi hijo, tal como has dicho, y yo siempre he hecho todo ahí, los vídeos y los directos, pero el año pasado yo ya llevaba tiempo que al final la gente se piensa que solo me gusta la WWE, que no me gustan los juegos, que no me gustan otros deportes, que no tengo más aficiones, porque asocian a todo lo que ven en redes sociales con lo mismo, a ti te pasará con el fantasy. Este chico está todo el día con el fantasy y no tiene vida más allá, pues obviamente no, pero hay que separar el trabajo de nuestra vida y tal, ¿no? Entonces, yo llevaba tiempo no quemado, pero sí que quería mostrar a la gente y a mí que me encanta hacer contenido, me dedique a ello, no, lo disfruto, o sea, no es que me ponga aquí tan bien porque mi trabajo, sino porque es que me encanta. Es que llevas años haciéndolo. Sí, claro. Digo, yo quiero una manera de decir, vale, de siete días, cinco, me apetece hablar de WWE, pero hay dos días que me apetece tocar otros temas y no quería mezclarlo con YouTube, entonces fue ahí cuando decidí ir a Twitch para los directos que al final perdí mucho público, perdí ingresos, pero ganaba en otras cosas que es pues estos detalles que marcan mucho para no quemarte de hacer cada día lo mismo, así que para mí fue una decisión muy acertada. es un canal donde el 90% se habla de lo mismo obviamente, pero bueno, que tengo esa libertad de decir, hoy no me apetece o lo que suele pasar es, hoy no hay nada de lo que hablar sobre esto, es que no voy a buscar donde no la hay y bueno, pues eso, tengo la libertad de decir, venga, pues hoy vamos a jugar a otra cosa o vamos a hablar de otro tema y es una cosa que a mí me llena mucho y me hace también, pues eso, un poquito de aire fresco. Y claro, yo creo que eso es muy importante, de hecho, pues a la gente yo se lo he dicho en algunos momentos ya con este podcast, yo es lo que buscaba precisamente un poco de aire nuevo con una charla, con una entrevista, con algo que a mí me hiciera también disfrutar que yo creo que es verdad que somos privilegiados por poder dedicarnos a lo que nos gusta, a la creación de contenido en temáticas que al final también disfrutamos, tú la WWE, yo a nivel fútbol relacionado con el fantasy, pero claro, al final también no solo toda nuestra vida se puede enfocar en algo porque si no también nos vamos poco a la vida poco a poco quemando. Entonces, en esta vía, ¿crees que va a haber un momento en el que digas aparte de Twitch voy a cambiar algo en YouTube? Porque al final en YouTube sí que yo creo que al final es tu gran fuente de ingresos, podríamos llegar a decir. Entonces, en ese punto ¿crees que puede haber esa libertad de decir quiero afrontar algo nuevo? No sé si a un punto radical de giro 360 grados, pero sí que una puerta nueva, igual que llegaron estos contenidos de resúmenes, de WWE que evidentemente iba todo relacionado, pero una ventana nueva que te libere y que digas tú ostras, en la creación de YouTube también estoy disfrutando y me va bien. Yo creo que eso no va a pasar porque al final, a ver, a mí me encanta hablar sobre sobre WWE pero sí que quería un pequeño rinconcito que no lo hiciese por tengo que generar ingresos, simplemente porque me encanta, como me encantaba con 12 años, grabarme jugando o hacer directos, pero mi canal de YouTube para mí es, como tú dices, es el foco principal, es de lo que puedo vivir principalmente y con el pan no me gusta jugar mucho, entonces yo al final sé que eso funciona, que a la gente le gusta verme hablando de eso, a mí también me gusta, tengo otro lado para desconectarme de vez en cuando sin mucha responsabilidad y yo creo que combinándola así yo estoy feliz, así la verdad. Bueno, yo ahí te lanzo una cosa, por ejemplo, yo al final también pensaba lo mismo y es verdad que al final YouTube es mi fuente principal de ingresos pero por ejemplo en este caso al final yo creo que lo digo también porque me veo muy reflejado en ti al final en esta situación de decir estamos con una temática, romper esa pared cuesta mucho, claro, yo me sentí así y al final yo creo que es lo que te he explicado por ejemplo con este podcast que al final es verdad que yo en aspectos fantasy lo seguimos rodeando porque ahora llegaremos a ello pero al final de esa vía de oxígeno que es cierto que a lo mejor yo con este podcast o con los que llevo haciendo y los que haré próximamente es verdad que no es un vídeo de compras y ventas fantasy que eso los meta pero ese punto de dar una variante al espectador y que no sé aunque es verdad que no sea un foco de este vídeo o este lo digo por a nivel entrevista o sea a nivel comunicativo tuyo en el que puedas relacionar W con otras cosas no sé yo ahí yo tengo que decirte que empecé un podcast a finales del año pasado por exactamente la misma razón de decir llevo muchos años haciendo lo mismo quiero dentro de mi temática más o menos algo que me pueda permitir saber un poco y un contenido diferente pero la verdad que valoro mucho a la gente que hace podcast con regularidad me pareció una cosa súper sacrificada encontrar a gente gente comprometida gente diferente en una a otra que pueda aportar y la verdad que se me hizo bastante un mundo cuesta arriba se me hizo un mundo y lo acabé dejando después de varios episodios pero sí que es verdad que aunque en mi canal de youtube no quiera seguirme de mi temática sí que tengo ganas de encontrar cosas distintas dentro de eso porque al final considero que he hecho muchas de las cosas a las que puedo aspirar como que a lo de contenido de WWE que es con el juego lo he hecho prácticamente todo o sea me queda a lo mejor grabar con algún luchador pero poca cosa más luego también he entrevistado a muchísimos luchadores he ido como prensa he ido a los grandes eventos entonces sí que es verdad que ahí me gustaría encontrar algo y decir me falta esto de momento no lo sabio de ver pero seguro que sale bueno seguro seguro que sale y justamente me has abierto ya la puerta de la de lo siguiente que te quería comentar que es claro al final como creador a nivel de juego ya me has contado que al final hubo esa llamada por parte 2k como evoluciona todo un poco a esa vía que quien te conozca pero si no pues aquí lo contamos has tenido experiencias en grandes eventos has viajado has conocido a luchadores como 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 se ha producido un poco toda esta evolución de decir estoy contando para WWE que precisamente detaquemos que aquí en España lo hemos hablado al principio está tan fuera con 2k con lo que era la propia emisión del programa como en este aspecto Rolls of Games llega un poco a este a este panorama de una empresa tan grande pues mira eso es a finales del 2022 que desde el 1992 es decir 30 años no hacían un evento en Europa y cuando digo un evento o sea estaban los live shows que para quien no entienda es vienen a Barcelona pelean siempre gana el bueno y son combates que no trascienden en la historia de televisión son amistosos ¿vale? para que me entiendas entonces un evento televisado donde la historia avanza y todo no se hacía en Europa siempre en Estados Unidos desde el 1992 y a finales del 2022 sueltan la bomba de que vuelven que ahora vuelven vienen cada año un par o tres de veces a Europa y digo es mi oportunidad de ir a verlo porque a Estados Unidos te lo puedes plantear una vez o dos pero es una pasta siendo sinceros digo es mi oportunidad y digo y me gustaría hacer algo ahí entonces busco contacto de prensa y tal y me lo rechazan porque al final no soy periodista soy creador de contenido no van creadores de contenido y yo por mis cojones tenía que ir tenía que encontrar la manera porque yo les iba a demostrar que no soy periodista pero que lo podía hacer igual de bien o mejor entonces yo tengo mucha amistad con una página que lleva toda la vida en España hablando sobre lucha libre que es solo wrestling que actualmente tienen la web activa pero antes tenían revistas y todo o sea llevan mucho tiempo aquí dando caña y les dije quiero ir en representación vuestra para demostrarle a esta gente que yo puedo ir para los siguientes eventos y se portaron muy bien fui en su lugar yo no fui como Rolso Games fui como solo wrestling les gusté hice mi trabajo lo mejor que pude y a partir de ahí pude solicitar el evento que quise y siempre fui como Rolso Games Ostras y después en todo eso te quería preguntar un poco que un poco al final como creador yo creo que estar ahí in situ con todo lo que con todo lo que lleva ¿cómo lo has vivido tú y qué experiencias un poco así más destacadas digamos que dices tú es que esto no lo voy a olvidar en mi vida yo lo que no voy a olvidar en mi vida y tengo mucho miedo de que se convierta en algo rutinario lo de los viajes lo de los eventos y se pierda esa magia que al principio pero lo que me voy a llevar de por vida es el viaje a Los Ángeles para Brasilmania 39 si este año se ha hecho la 40 pues fue la del 2023 quiero decir o sea es es el top de los top quiero decir entre muy pocos sitios de prensa hay uno para mí ¿sabes? de un chaval que lleva toda la vida hablando de esto que le encanta y que lo lleva viendo por la tele con la camiseta de John Cena toda su puta vida y está aquí ¿sabes? porque la empresa quiere que todo hable sobre ello para tu país o sea me parecía muy loco y fue una experiencia brutal además fue un pedazo de estadio de la hostia primer viaje importante a Estados Unidos ciudad grande fue para mí una cosa que yo mira si te lo estoy diciendo se me pone la piel de gallina eso es una cosa que me va a llevar de por vida yo cuando lo vi me acuerdo que te escribí porque dije bueno es o sea no sé cómo compararlo pero es decir es el momento o sea es esa situación de decir toda esa creación de contenido todo ese trabajo que has hecho detrás es decir mi reconocimiento en que hayan confiado en mí para este momento y esté en Russellmania que bueno si alguien no lo sabe es el gran evento de la WWE año tras año y que hombre eso claro piensas en un momento con lo que acabas de decir que puede realmente convertirse en algo habitual en ese tipo de eventos en los próximos años bueno al final pues hasta hace año y medio no había ido a ninguno y he ido a 6 entonces yo voy y los disfruto igual o sea yo voy a los eventos porque estoy dentro porque voy a trabajar no me pagaría como fan todos los eventos porque si lo disfruto pero una vez lo vives desde dentro la experiencia de grabar de rodar de entrevistar a uno a otro que te manden aquí ya que son días super locos pero es que es por lo que vale la pena estar aquí en esta silla cada día ¿sabes? como tú has dicho eso ha sido la prueba de que todos los años de todo el contenido todo ese tiempo de espera de decir estoy haciendo algo que no me da ni un solo euro pero yo me voy a dedicar a esto es el momento cuando estás en ese tipo de eventos de decir por esto por estos cuatro días por estas dos semanas vale la pena y no sé si se convertirá en rutina hombre obviamente no te va a emocionar exactamente igual que los primeros pero yo creo que disfruto tanto de esto que me cuesta pensar en que no pueda llegar a disfrutar algún día y de los que hay de los que ha vivido actualmente hay un momento concreto ya sea con ya sea por una lucha o por un momento con un luchador en una entrevista ese momento que tú digas no me he creído que yo estoy aquí en este momento viviendo esto o lo que te hayas sentido por decir buah bueno la vez que más me impactó fue al final el primer evento que fui que yo estaba nervioso como un flan yo no sabía como ir a nada de prensa por suerte hice muy buenos amigos y me ayudaron muy pero la primera entrevista el primer luchador yo tenía al lado y decir bueno ya nos dejamos de tonterías esto no es un juego estamos aquí ya en plan serio y yo creo que ese es el momento que me quedaría pero he charlado con muchos y no he tenido ni una sola experiencia menos buena te diría es que ni mala sí que alguno se nota que está ahí pues porque le toca atender a prensa y luego se va al hotel pero es que la inmensa mayoría yo creo que son fans o sea los luchadores son fans de ese mundillo lo disfrutan son apasionados y te lo ponen muy muy fácil y con todo la verdad que que he disfrutado mucho a lo mejor así el más tocho con el que he estado es precisamente Cody Rhodes que fue este enero para ir a probar el juego y al final estabas tratando con la cara con el número uno en ese momento ¿no? el principal y decir wow estoy aquí ¿sabes? o sea no hay nadie que hable español en esta sala de 60 medios estoy yo ¿sabes? me llena de orgullo tío me emociona es normal porque es que lo que has hecho es una auténtica locura y yo cada vez que lo veía teniendo en cuenta de mi parte en este aspecto de seguidor tuyo era una alegría tremenda es decir joder este tío con todo lo que con todo lo que ha currado está en este momento es impresionante y claro antes de justamente salirnos por completo te lanzo esta pregunta ahora mismo después de ese momento con Cody Rose con lo que has vivido y que obviamente sé es que yo no te digo que te desahes es que sé que van a ocurrir más momentos de este estilo ¿hay uno en el que tú digas siguiente objetivo? sí yo creo que el año siguiente el 2025 tiene muy buena pinta y creo que es un momento para sacar muchas conclusiones primero por la llegada a Netflix yo tengo muchas ganas de ver si crece la afición si no sé creo que pueden hacer cosas muy tochas y segundo que no sé si lo sabes pero es el año de retiro de John Cena o sea John Cena va a estar desde enero a diciembre luchando va a dejar las pelis un año porque es su pues mira sí sí lo anunció en julio o sea de enero a diciembre no estará en cada programa pero sí que evento en mi evento en Inglaterra vámonos para allá evento en Arabia vamos para allá es su año de despedida nunca más se va a poner la ropa de luchador ya lo ha dicho y hombre yo es mi favorito tengo que estar en algún momento con John Cena es mi objetivo el año que viene no tengo ninguna duda de que lo vas a conseguir en lo que no sé si se va a conseguir o no pero ahora mismo voy a tirar un dato que a lo mejor puedo fallar ¿consideras que va a haber un momento de darle un campeonato para hacer ese superar a Rick? yo creo que sí yo es que siempre decía digo decía ¿cuánto va a volver y le va a dar el título? ¿cuánto va a llegar ese momento de John Cena va a ser el que rompa el récord y va a ser el número uno en ese aspecto? para mí tiene que ser el número uno será debate si hay alguno mejor o no por lo que ha hecho por la empresa al final John Cena ha hecho famosa a la WWE quiero decir no ha sido al revés o sea si obviamente ha crecido ahí se ha hecho famoso ahí pero todo el mundo sabe quién es el de la gorra y los pantalones de rapero y la cadena que hacía el puedes ver y esto ¿sabes? o todo el mundo sabe quién es el enterrador este tipo de gente hace famosa la empresa y para mí por muchas razones es el número uno y yo creo que le van a dar un título este año tengo sí que es verdad que los últimos que ha salido a pelear he sido siempre para perder la verdad sí eso es verdad sí pero al final es John Cena tú siempre como espectador te vas a creer que John Cena le gane a a cualquiera que esté en el ring contra él ¿sabes? entonces yo creo que sí que va a pasar bueno quedamos con eso yo ya estoy yo ya lo estoy visualizando año que viene hacemos otro podcast y comentamos si ha pasado me parece muy bien así ya recopilamos que es tener a John Cena al lado o sea que momento ojalá ojalá lo firmamos no tengo vamos desde aquí o sea los dos esto sí que es compra fantasía obligatoria porque este momento va a pasar lo tengo claro ojalá ojalá que si no te equivoques y claro ya alejándonos un poco del del mundo de la WWE que al final ha sido un poco en tu crecimiento en las redes que ahora mismo es tu trabajo claro lo hemos estado comentando antes que al final hay hay una personita detrás hay un Robert detrás y claro que es ese apartado que Robert querría un poco a lo mejor sacar más a la luz un poco en aspectos de estos son mis hobbies mis pasiones una de ellas la gente yo creo que se lo puede intuir estando aquí que es un poco el fútbol y el fantasy pero conocer más ese apartado de ti que es decir ese lado más desconocido de ti que es un poco lo que nos puedes contar yo siempre digo que tengo tres pasiones grandes en la vida como hobby que tampoco es nada fuera de lo común que es el fútbol la WWE y los videojuegos y al final son temas que siempre los he tocado pero que al final me he tenido que decantar por uno porque es mi trabajo básicamente pero yo soy antes fan del fútbol desde hace muchos años mucho antes que la WWE y de los videojuegos yo como el que dice y como mucho nos ha pasado nací con un mando ahí debajo del brazo entonces son temas que a mí me encantan soy más culé que Joan Laporta y también el fantasy llevo ya años que le doy le doy mucha caña y antes de entrar en el momento fantasy a nivel de videojuego y a nivel de fútbol claro es difícil porque siendo WWE tu trabajo no sé si lo podemos comparar a nivel de horas pero claro el mundo de los videojuegos por ejemplo entro a tema videojuego ¿cuál podríamos decir que podría ser tu videojuego favorito? ¿entraríamos en la rama de WWE o hablaríamos de otra saga o de otro juego en concreto? al final alguno tiene que estar porque para mí lo que mando a estos juegos no me lo ha dado ningún otro ya no hablo de que sea mi trabajo hablo de experiencias que yo siempre digo si algún día se me acaba de vivir de esto eso es incomparable me lo voy a llevar para siempre entonces yo por huevos te tengo que hablar de un SmackDown vs Raw 2008 que es el momento donde yo me engancho y aquí estoy hoy en día luego en el del 2013 es el que vuelvo a comprar después de años sin jugar y me empiezo a introducir en esto entonces te podría decir esos dos y fuera de ellos pues a ver juego al FIFA por desgracia de toda la vida y otro juego que le tengo mucho cariño es el Black Ops 1 porque es el que me compré con la Playstation 3 y muchos de mis amigos los conocí pues jugando ese juego en el instituto y tal y de hecho a día de hoy son grandes amigos míos así que por decirte algunos pues esos es que somos una copia porque es que te digo de Call of Duty yo me quedaría más con Modern Warfare 3 tengo que decírtelo y de FIFA yo es cierto que ya tanto fútbol en mí ya me hizo descontar del FIFA pero te hago una pregunta a nivel FIFA FC actualmente ¿eres de las personas de FUT Champions a muerte a día de hoy todavía? por eso digo que por de gracia sí, sí, sí tengo que decir que siempre juego de septiembre a junio el verano no suelo jugar y el año pasado fue el único año que prioricé decir hostia estoy dejando de ir a sitios por acabar el FUT Champions que parece una tontería pero es que pasa pasa, pasa, pasa me estoy enfadando me voy a la cama a decir no puedo dormir porque me voy enfadado y duré de septiembre a noviembre pero bueno que este año anunciaron el juego yo ya estaba aquí tirando la cartera contra la Play así que lo volveremos a intentar a mí me pasó eso pero sí que es verdad que yo creo que no me voy a desenganchar nunca de FUT Champions va a ser imposible pero no sé hubo un momento en el que creo que al final creo que coincidía el punto de claro al final la jornada de liga cayendo evidentemente donde podía jugar FUT Champions y fue como en plan no sé para mejorar un poco en mi faceta me fui despegando poco a poco y hubo un FIFA en el que le duré cuatro FUT Champions y no volví a la droga porque es que es una droga FUT Champions bien hecho y es que a mí me encanta o sea yo de siempre he coleccionado cromos de hecho tengo aquí listo para hacer un intercambio lo sigo haciendo a día de hoy ahí está pero 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 escúchame los megacracks como yo megacracks y liga este este año los dos ah yo lo fíjate la liga escúchame esto no lo sabía yo esto lo acabo yo soy un freaky de las cartas y de los cromos que flipas yo también pero auténtico yo tengo que admitir que la liga este el tema de los de los de Vegard nunca nunca he sido pero los de los megacracks y luego los Adrenaline esa es la mejor de hecho fíjate tengo mira por aquí parece aquí que esto va a ser publicidad pero no hay mucho menos esto pagado por mi bolsillo aquí no hay nada de nada estoy pensando yo que me lleguen dos de esas estas dos cajas han sido hoy compradas y preguntadas digo Alba Alba mi novia para usar algún desconocido aquí cariño pregúntale si son nuevas si son de segunda edición que salen hemos abierto un sobre de cada y efectivamente ya tenemos nuevo fichaje o sea que sí vale vale pues sí sí tranquilo a mí me ha gustado desde siempre sí que es verdad que lo dejé en el instituto mayormente porque dices bueno con quien cambio yo esto y empecé a dar clases de repaso a casas a chavales y vi que un chaval hace años ya tenía los de Adrenaline tenía el balón de oro de Messi y digo que son estas cartas tan guapas que yo no me he enterado me dijo si es una colección sale cada año y ese mismo día pues fui al kiosco y así hemos seguido siempre hago la Adrenaline tengo que decirlo pero el año pasado me molestó un poco porque me pareció un sacacuartos o sea me pareció muy cara escúchame pero es que la locura de un balón de oro por caja y son 50 sobres de caja exacto entonces son 50 euros exacto sí que tengo gente con quien cambiar y tal pero al final te gastas mucho dinero pero bueno intercambiamos ya contacto yo no sé de qué te voy a estar yo no intercambio porque yo no he conocido si yo estoy en un grupillo guay y así las acabas si no me parece imposible pero si te he comentado esto un poco porque me gusta el Ultimate Team porque me encantan mis paquetes de cromos es a lo que quería llegar entonces es algo que si me hubiera gustado yo soy mi sustitutivo sí que también es caro pero bueno al menos es sano claro yo por lo menos digo mira tengo aquí el álbum y por lo menos de año a año no se me está perdiendo con el nuevo FIFA exacto también es verdad es una cosa que me relaja mucho yo que sé me lo tomo como un hobby de igual que Leo que me gusta mucho leer para desconectar de ordenar mis cromitos de hacerme mis pues este ya lo tengo no de ir poniéndolos poco a poco me relaja mucho tío me pongo una serie de font puedes cenar a mí también o sea a mí es una parte de relajación de decir abro voy viendo de hecho el año pasado un momento de que creo que fue mi dosis de más adrenalina pura y hubo un momento de abría hasta que falte pero este año eso como en plan no este año sobrecito lo abrimos vemos que tal y sobra sobreviviendo lo tengo no lo tengo en plan más tranquilo y más disfrutado un poco de la apertura porque al final es verdad que uy alarma fantasy alarma fantasy alarma fantasy madre mía madre mía aquí no sé ah pues a mí me va a sonar uy raro que no me haya sonado a las 5 tengo una para el mercado bueno ya se me ha pasado yo tenía yo tenía una que digo no la alarma la habré quitado pues no la he quitado no alarma fantasy hay que tener alarma siempre entonces bueno hablando un poco ahora de fantasy hacemos un poco la relación rolso games es manager fantasy desde cuando cuéntame un poquito esta pasión tuya a ver soy muy enamorado de la liga española la verdad me gusta mucho no sé exactamente por qué no sé soy muy friki de la liga española siempre es la que más me gusta seguir y encontré un poco el fantasy mar que hace pues no te sabría decir a lo mejor yo que sé pues estaba Neymar en el Barça o sea ya hace su tiempo era mi prioridad entonces fue cuando me volví yo un poco a la carga porque la liga fantasy marca sí sí con Neymar sí sí hace ya ocho añitos siete añitos fácilmente y jugaba solo con mi familia gente de aquí y tal y pues era la liguilla que tenía cada año sin premios ni picar o sea ni poner nada en juego bueno estaba ahí y con los años me fue picando más el gusanillo con seguidores luego con mi familia pues poníamos ya que sea algún premio al final de la liga y tal y fue al final una motivación de decir también hoy en día cuesta ver mucho fútbol por cómo estamos la sociedad ver dos horas de fútbol si no es un partido top cuesta y hostia puta tío yo desde que juego al fantasy me apetece ver un Alavés mayor que a las dos de la tarde a 50 grados que ahí no rueda el balón ni hacen nada pero me apetece ver para ver si Luis Rioja en su momento te hacía un gol ¿sabes? entonces bueno lo tengo ahí como un poco de motivación porque me encanta y también para motivarme a la hora de ver los partidos entonces mira era uno de los puntos que antes se me había quedado un poco pendiente entonces a nivel fútbol es gracias al fantasy que claro eres del Barça gracias al fantasy ves mucha más liga de lo que a lo mejor verías liga sí fútbol en general me gusta ver todo pero en una situación normal a ver Getafe rayo 0-0 sin chutes a puerta como el otro día me lo veo si tengo ahí tengo que tener muy pocas cosas que hacer a mí ver fútbol me gusta ver cualquier partido pero sí que el fantasy es un aliciente para ver los de la liga española concretamente a poder ser todas las jornadas y yo creo que como tú bueno le pasa a mucha gente que el aliciente que nadie se ofenda si nombra a su equipo es una manera de decir que hay público que le cuesta más ver un partido que no sea de su equipo ¿sabes? totalmente totalmente pero pasa yo creo que la propia gente no tiene de hecho los propios datos de audiencia son los que reflejan al final ese tipo de cosas y te diría me gustaría saber realmente en esos datos de audiencia cuánta gente tiene la descargada algún juego fantasy no solo la liga fantasy sino cualquier juego para decir esta persona está viendo el partido por lo que está viendo el partido total sí sí 100% y entonces a día de hoy por ejemplo me has dicho que tenía el mercado a 5 lo hemos fastidiado pero tenía ¿juega solo una liga? ¿o juega alguna más? un poco de decir bueno no tengo una con seguidores luego tengo uno con la familia uno con un amigo sí que probé varias ligas con gente desconocida o sea ligas públicas pero no me parecía lo mismo porque para mí la gracia es comentarlo sí que hubo una temporada que dije quiero quedar en puestos altos pero me acabé aburriendo porque lo guay es tener tu grupito y los piques y tal y acabé quedando pues 3-4 ligas de gente que relativamente conozco y esas son las que suelo tener ah bueno bueno bien y como tipo de manager ahora quiero saber un poquito más de ti en ese aspecto eres una persona que le da caña a la economía ahora una persona un poquito más pasional y dice mira yo soy del Barça nada más tienes que entender que yo a un jugador lo voy a tener bueno me gusta tener alguno del Barça a ver me gusta tener alguno del Barça y sobre todo me gusta tener los menos posibles del Madrid porque alguna vez he celebrado algún gol de tal y digo hostia ¿qué hago? a ver no pero no si lo tengo que tener obviamente lo tengo pero pero no soy la verdad es que no es por nada pero suelo ganar todas las ligas o sea soy bastante friki estoy bastante enganchado y con los consejillos que me das me metiste de la economía aquí economía yo lo intento hacer entender a la gente la gente se deja llevar y yo pues soy el que siempre tiene más pasta es la clave tío y fíjate con las pastas se gana ya las 3-4 ligas las ganas tú sí 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 total y no priorizo pues eso el siempre tener pasta el no casarme con nadie si me tienen que quitar alguno que me lo quiten ya saldrá otro que rinda la semana que viene y así vamos escúchame estoy viendo 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 tu discurso estoy para cambiarte en una previa fantasy te pongo a ti yo creo que lo clavamos igualmente yo sé hacemos los cambios de papeles yo hago un resumen de un empandado y tú te pones aquí de previa fantasy jornada 8 me parecería perfecto y una pregunta que te hago que fíjate creo que en el podcast anterior se me pasó no sé si le terminé preguntando a Alberto Quiles pero te le hago a ti un jugador que tú digas este año que porque lo haya estado viendo o que lo has tenido ya o que lo ha tenido algún rival este tío este año creo que la apuesta fantasy de Rolls O'Games saliéndonos de los típicos imagino ¿no? sí o lo que tú quieras si hay alguno que tú dices este, este yo le tengo mucha fe a Dani Olmo la verdad no sé no sé si va a ser un espejismo que ha empezado bien y luego pueda pasar pero es que yo los ratos que lo he visto creo que va a ser un jugador diferencial y que en clave fantasy es que es que ya no sé lo que dependa de marcar o asistir es que te hace mucho en el campo entonces yo por ejemplo este parón he priorizado tener a Dani Olmo al menos en un par de ligas ah claro y los 20-25 bueno 20 diría casi 30 millones ya que has ganado pues bien rico mira te hago una pregunta saliendo un poco de fantasy pero hablando esto del Barça ¿eres optimista con el tema situación Barça? ¿o cómo cómo has llevado un poco tú esta etapa un poco reciente de uff complicada ahora conflicto parece que sí pero seguimos teniendo una plantilla que no sé a lo mejor algo corta no sé ¿cómo lo ves tú? yo voy a disfrutar del momento porque el momento es bueno en lo deportivo pero no me quiero venir muy arriba porque creo que es una plantilla que en marzo habrá que ver marzo fechas importantes al final la mayoría son chavales que no tienen que tener la responsabilidad que les tocan y no se la puedes no se la puedes exigir en mi opinión y creo que se va a ver un poco corta creo que otros equipos sobre todo en Europa y pues en España en Madrid y el Atleti también tienen una plantilla tienen creo que ese fondo de armario para meses de marzo abril llegar a un poco más fuertes pero bueno si el Barça sigue jugando así puedes salir bien y ojalá que sí joder que yo creo que ya nos toca un poco de alegría al final lo malo que tenemos tú y yo es que hemos crecido en la mejor época del Barça es decir todo lo que pase ahora vas a ver a menos pero bueno vamos a intentar ser positivos con casi flick de momento la ilusión está alta es todo gracioso porque mira no voy a hacer gafe ¿vale? no voy a hacer gafe yo lo voy a intentar que esto no sea gafe pero para que la gente sepa nosotros estamos grabando esto la previa ¿vale? un poco de antes de la jornada 5 es decir antes de que el Barça juegue contra el Girona equipo que el año pasado le ganaron dos partidos al Barça claro yo tengo aquí un poco te voy contando ¿vale? yo entrevisté a Football Fantasy vale bueno casualmente las dos primeras semanas del Fantasy la Liga Fantasy casi explota entrevisté a Alberto Quiles previo a una jornada me falla un panenca la jornada anterior a publicar y empezó la temporada con dos victorias el Albacete desde que hizo el Pocah no ha ganado un partido estamos la verdad dos de dos la verdad que no entonces claro llegando a este punto yo por no querer hacer lo de yo queriendo que lo de lo de John Cena se produzca y no queriendo agafar espero que si tenemos que complicar algo sea lo del Barça y si tiene que perder ante el Girona que pierda pero por favor que Roluzo conozca a John Cena de pedir un gafe que sea la del Barça y que nuestra ilusión culé pues ya estamos nos llevamos muchas decepciones estos últimos años también se puede hablar del partido del Madrid y de la Real si quieres también se puede hablar del partido del Madrid y de la Real a ver si ese es el que se tuerce y no el nuestro el problema es que ahí estaríamos mintiendo ahí nuestro nuestro sentimiento no iríamos de falsa iríamos de falsa y bueno pues la verdad que bueno antes un poquito de terminar por cierto te voy a decirte las dos cosas para terminar te las dije tema camiseta si lo tengo porque he dicho digo la pregunta me suena que si pero la camiseta no lo sé entonces si te parece antes de la camiseta que es un poco ya la parte final que para la gente que nos esté escuchando pues ahora la vamos a dar a usar así que a lo mejor pues en vez de Spotify tienes que pasarte a YouTube para ver un poco aunque hablaremos de ella te quería hacer un poco el tema de pues si tienes una pregunta para mí pues lanzala que es un poco una de las novedades un poco también reciclada porque esto no es que me la haya inventado yo pero bueno me parecía curioso un poco ya que son unas charlas que quiero hacer pues al final con personas que conozco que admiro que conozco por internet digo oye pues una pregunta al contrario creo que puede venir bien a mí me parece muy admirar tu trabajo porque me parece muy sacrificado quiero decir no es que estés cada día informando de lo que sucede en los equipos de la liga española sino es que estás o sea no es que al final del día digo no vamos a hacer un resumen no no estás a cada sanción a cada lesión a cada entreno a cada viaje a cada convocatoria me parece una o sea me parece una locura y yo te quería preguntar cómo se lleva eso porque en verano descansas pero el resto de los otros nueve meses quiero decir me imagino que debes estar fuera debes estar pendiendo de la convocatoria de las palmas de si moleiro ha entrenado o no de si no sé qué y luego también la gente te ve cool bueno debe ser me parece de verdad muy loco muy loco yo no lo podría llevar y lo han dicho quiero saber cómo es ese sacrificio pues a ver tengo que tengo que admitir que es un sacrificio que lo disfruto mucho por ejemplo ahora haciendo un poco las cosas como las estoy haciendo me explico por ejemplo la gente me preguntó recientemente cuál era la parte del canal que yo disfrutaba más en plan que era lo que yo más disfrutaba y al final yo estoy de la carrera de periodismo y yo al final desde toda mi vida me encantaba comentar los partidos de la liga me encantaba informar de cosas en este caso sobre temas de los equipos de la liga y yo por ejemplo cuando hay semanas locas como esta que venimos de un parón por selecciones que hay 800.000 cosas yo a mí me pilla en directo en Twitch en la parte de noticiero y no para de soñar noticias cada 5 minutos es que soy el tío más feliz del mundo ahora bien está la parte disfrutona que es en el momento en el que coincide que sobre todo también por eso hago los directos a esa hora porque es cuando normalmente sale todo a que sí que es verdad que es un condicionante complicado cuando por ejemplo en este caso hubo parón por selecciones planifique todo el contenido y de repente iban saliendo pues noticias y noticias y una lesión en un partido de selección y que si por ejemplo lo de que hay un detenido por no sé qué tema y la liamos en fin cierto delantero del Valencia claro entonces claro hay muchos temas en las que de repente dices es imposible desconectar de hecho yo muchas veces se lo he dicho a mi novia Alba le he dicho mira digo yo una de las cosas que yo no puedo hacer porque aparte yo soy una persona que digo hay gente que piensa que yo soy claro de contenido y ya está yo soy periodista y a mi me encanta estar informado e informar entonces a mi esa parte de que de repente haya una noticia que salga a las 8 de la tarde y puntualmente me llegue me entere y haga un poco como la recopilación de la noticia vea que es cierta informe no lo veo como un punto de agotamiento mental sino me gusta hacerlo ¿cuál es el problema? el problema es que muchas veces entiendo que la gente creo que la gran mayoría por eso la comunidad no para de crecer lo valora todo mucho y creo que toda la gente sabe todo el contenido que hago todo como está administrado pero sí que es verdad que es un poco no irritante pero es un poco a ver si de repente Moleiro no te he dicho nada de momento claro que tú me preguntes en 7 publicaciones seguidas de otros 7 equipos se sabe algo de Moleiro si no estoy poniendo algo seguramente es porque no hay nada de Moleiro y de algo de Moleiro como de otro entonces sí que es verdad que esa exigencia a veces que no te diría que son todo el mundo pero al final son los que se hacen más notar porque a veces son los más los más insistentes claro entonces eso es un poco lo que peor llevo en el aspecto de decir bueno mejor paso un poco de los comentarios o un poco lo que te he dicho antes con el tema de salir de la creación de contenido sobre fantasy por ejemplo ahora yo estoy subiendo una serie de contenidos de que mi cumpleaños próximamente mi novia me está regalando me está haciendo un regalo por día o sea yo no te digo que de repente tú me pongas un comentario de guay que chula la camiseta no te es necesario o sea no hace falta incluso te puede saltar el vídeo pero que te vayas a los comentarios pero ya hay a 15 comentarios que sean dudas fantasías como hostia entonces te diría que esa es la parte un poco de decir creo que con todo lo que hago que en muchos momentos no lo veo como una carga sino al final es disfrute que eso es una parte que como es información y cubro todo el equipo y siempre hay cosas por comentar y algo que no me quedo sin nada la disfruto pero sí que es verdad que la parte que un poco me cortocircuita es decir ¿por qué si estoy haciendo todo esto? y creo que está todo súper encajado para que todo el mundo ya está parece que no es suficiente ¿no? no se asustiene decir más no puede hacer entonces es esa parte de que yo creo que trabajar internamente para que mi cabeza no termine explotando y vea que lo que hago es tal pero bueno te diría que también en muchos puntos a veces por ejemplo también como estoy haciendo este año no es decir saber desconectar pero por ejemplo durante este parón si ha habido un parte médico por así decirlo de mafeo un día a las 4 de la tarde y yo lo anuncié al día siguiente porque estaba un poco que me he tomado un descanso como no lo he notado tan prioritario o no ha sido algo no me sabe mal no haberlo comunicado al pronto entonces pero cuando estoy en jornada laboral o estoy a lo mejor entre semanas como más o menos también lo tengo todo muy medido a los horarios que pueden salir las cosas creo que dentro de puede haber sorpresa pero dentro de creo que lo tengo bien cogido con pinza la pena o la esa ese chip que nunca deja de desconectar que a veces por ejemplo me ha pasado factura por el hecho de dormir de que yo por ejemplo duermo yo tengo que tener un vídeo puesto siempre porque mi cabeza imagínate que estoy a lo mejor haciendo vídeos o haciendo cosas o acabo de poner un tweet de que Muriki se ha lesionado o que hay que estar pendiente de las pruebas como me voy yo a la cama y de repente voy a hacer así y me duermo no puedo entonces normalmente meterme un estímulo para irme a dormir y eso sí que es verdad que un poco que me preocupa pero a día de hoy lo llevo bien yo es que te preguntaba esto porque un poco lo comparo a mí en otra medida muy diferente y es que por ejemplo si yo hago tres resúmenes a la semana yo no tengo ni un martes ni un miércoles ni un sábado porque los programas se hacen igual y la gente si no lo ve a la una al mediodía le va a buscar a otro y a ti la semana que viene no te buscarán y es una presión que digo hostia son tres días a la semana que jamás voy a poder que sí que me puedo saltar alguno pero como tú dices te sientes mal ¿no? y lo comparaba a eso digo hostia si yo me siento con esa responsabilidad de decir no me busquéis un martes al mediodía no me busquéis hayan cumpleaños he dejado cumpleaños de familiares porque no sé me siento la responsabilidad digo hostia de estar cenando y tener que tuitear la lesión de uno la convocatoria del Barça tal me parece algo que yo no podría llevar y por eso lo admiro mucho me pasa me pasa por ejemplo con los viernes los viernes que la gente no me quiera buscar o sea hay gente que los viernes digo yo los viernes hay bueno yo me pongo a mi horario hay tres horas de directo por la mañana donde vemos rodas de prensa vemos de todo luego hay una previa con toda la tarde ordenando para resolver las dudas de toda la gente digo un viernes en horario normal un viernes no me busquéis un viernes no puede haber nada entonces es verdad que cuando estamos sujetos a la actualidad y hay gente que le cuesta mucho de entender es decir nadie te obliga a no fallar un día ya pero si nos dedicamos a estos porque no fallamos ni un día porque tenemos esta fidelidad con la gente de hecho creo que por ejemplo una de las cosas en las que mira tú has hecho un comentario de hay tres personas hispanohablantes que nos podamos dedicar a www yo creo que a nivel fantasy creador de contenido creo que soy el único pero si que es verdad si meto a web si que metería por ahí a fútbol fantasy como también un poco referencia pero te hablo de dos personas y que también hacemos ámbitos diferentes claro en esto no son nichos que haya tanta variedad de personas que se puedan dedicar a esto si nos dedicamos los poquitos que somos será porque también en algunas cosas hacemos más sacrificios que otros si tú resumen evidentemente el martes no va a fallar porque evidentemente la gente va a entrar en tu canal y lo va a encontrar sabe que si hay algo que pasa un día un viernes a las 12 de la mañana entras al twitter de jose carrasco o entras al twitch o entras donde sea y la noticia está comentada en cambio otra persona que lo tome como hobby por lo mejor el resumen de www un comentario pues te lo dice a los tres días cuando ha tenido tiempo para verlo pero es un hobby o una noticia de repente ah pues mira si es verdad que la semana pasada no jugó este jugador bueno pues esta semana a ver hay niveles de como tomarte las cosas y claro cuando una profesión que no está extendida te complica todo al final lo que tú te quieres ganar ese día sin fallar es la afilidad la confianza no lo que vayas a ganar porque yo hay días que preferiría decir pago lo que me va a dar este resumen y me voy con mis padres sin otro coordenador por decirte algo o yo que sé se junta la familia no no yo llegaré cuando estar ahí pero tienes que estar tío tienes que estar porque te tienes que ganar el puesto y la gente tiene esa confianza en ir a verte a ti y tú tienes que responder totalmente de hecho creo que días malos de que de repente pase un día de esto y estemos enfermos a ti te llega a pasar de hecho hasta llega un momento que dices no puedo hacerlo enfermos físicamente y mentalmente porque todos tenemos días de decir hostia tío y tengo un día de mierda pues tienes que poner aquí buena cara y que sepas que el vídeo tiene que salir 15 minutitos para que la otra persona desconecte de su día aunque tú ya sea una puta a ti a ti luego en la parte que tiene voy a contar algo que a lo mejor la gente no sabe y no sé si incluso tú a mí me ha pasado y claro como mi contenido sí que es verdad que al final es verdad que en YouTube que el vídeo la parte a lo mejor que te sale mal y tal puedes repetirla pero a mí me ha pasado de que problemas personales me han afectado en directo y llorar en directo tío eso me ha pasado y decir y cómo salgo de aquí que corto o sea de repente pasarme algo si empiezo directo a las 11 de la mañana pasarme algo a las 11 menos 5 y decir hoy no voy a hacer directo de 3 horas y decir pues con los ojos llorosos y a lo mejor en algún momento romperme y decir esto con YouTube por ejemplo no pasa porque puedes parar un momento o publicar un poco más tarde y tal y te manejas de forma diferente pero el directo en esa parte sí que te sí que esa labor que tienes tú de desconectar y si un día no te apetece o hacerlo de forma diferente sí que puedes jugar con eso pero ostras los directos en ese aspecto cuando también tienes un horario definido uff se pasa mal ahí te diría que es un poco el peor momento mucho porque te sientes ahí en una cueva que no deberías salir deberías aguantar y lo que quieres es parar irte a la cama o ir a desconectar y me ha pasado me ha pasado decir hoy no tendría que abrir directo porque no estoy para eso y abro y aguanto como puedo y alguna vez yo soy un tío muy transparente yo yo creo que si la gente me sigue no es porque sea el más original el más gracioso el más sino porque me considero una persona súper súper cercana a mis seguidores y muy transparente y alguna vez he tenido que decir mira yo estoy hoy en un día muy malo me ha pasado X yo me sabe muy mal pero no os puedo dar lo que merecéis y cuando llevo una hora y media directo decir es mi tope y creo que también tenemos que permitirnos ese lujo en ese aspecto me siento muy identificado contigo porque creo que soy igual yo por eso si no te diría que no yo era en directo yo al final muchas veces te decía incluso que a veces ese punto es yo usaba a veces los seguidores o las espectadoras en Twitch como un psicólogo es decir hablar abrirte y decir personas que te estén escuchando y a lo mejor por los comentarios en ese momento sí que es verdad que ahí se valora un poco la comunidad de verdad en ese aspecto de que en tu sentido a lo mejor se omite WWE se omiten las dudas fantasy en mi caso y hay personas también detrás en las que de repente te están viendo y dicen oye te vemos te seguimos no solo por el contenido que haces sino también hay una persona que queremos estar ahí sí estoy completamente de acuerdo bueno después de este bueno giro fuerte sí un poco sin buscarlo de podcast que bueno para rematar qué camiseta para que la gente lo sepa quiero un poco recordar por si eres nuevo en el podcast siempre al final de los directos el invitado siempre nos trae una camiseta de fútbol especial o camiseta especial para él y que nos explique un poco por qué por qué ha sido su elección tenía bastantes dudas porque no tengo ninguna así excesivamente yo que sé que la tengan un marco ahí intocable yo mayormente tengo camisetas del Barça tengo muchísimas y luego tengo de algunos jugadores que me gustan mucho que son ídolos y tengo su camiseta particular y no por el equipo pero he intentado encontrar la camiseta más antigua que tengo y yo creo que no tiene que haber ninguna otra por casa que es una de cuando tendría a lo mejor cinco años que yo recuerdo llevarla todos los días tengo mil fotos con esta camiseta y la pelota del Barça y tengo mi nombre ¡Ostras! Es muy pequeña ¿Es la de 2006? Sí no sé si lo pone o la de 2006 o la de 2007 Yo creo que es la del año ¡Ojo, Robert! ¿Qué tiene mi nombre? Yo creo que es la del año yo creo que es la del año de la segunda Champions ¿Eh? Puede ser no me acuerdo la verdad ahora mismo Yo creo que sí viendo los colores que la gente no tiga lo mejor pero yo creo que sí Aquí con el Nike 90 no sé yo creo que esta es la más antigua que tengo no creo que tenga una más y digo venga va a ver si la encuentro y la he encontrado Y esa es la camiseta un poco que es la más antigua y la que con la que tú por ejemplo ahí fue la primera en la que usaste un montón y ahí ese Robert Coulé fue donde se iba a lucir Te va a crecer la pasión Sí Sí, sí, sí Qué bueno apartado el aspecto tu sentimiento por el Barça ¿En qué momento se desarrolla? ¿Por gente cercana? Imagino a lo mejor alguien de en tu casa ¿O por qué viene un poco ese sentimiento al Barça? En mi casa son todos del Barça pero no son excesivamente futboleros pues mi hermano a lo mejor sí que un poco más pero yo creo que aquí el más futbolero con diferencia siempre he sido yo pero bueno sí supongo que por ver a los de casa siendo un poco del Barça pues me me llamó la atención además tengo un familiar que es socio y mi primer partido de fútbol en un estadio fue 3-3 contra el Bet y siempre me acordaré además fechas yo creo que de esta camiseta y pues ahí me empecé a aficionar al Barça Bueno sentimientos que al final cuando crecen de pequeño ya algo que nos acompaña o sea aquí yo siempre lo digo digo yo respeto como respeto todo pero no puedo entender la persona que es de dos equipos o sea yo puedo simpatizar con otro equipo por ejemplo simpatizo mucho con el Betis o en Inglaterra me gusta el Arsenal pero es que yo al Barça lo quiero más que a muchas personas o sea no esto lo digo de verdad o sea yo soy una persona que le cuesta mucho llorar yo con el Barça lloro a mí el Barça yo que sé me crea una serie de cosas que es más que una persona entonces yo no podría tener esto por ni por la selección quiero decir lo veo impensable para mí es un amor que tienes desde niño y que yo no me podría cambiar de equipo no 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 yo es que la persona que hace eso yo creo que ahí hay algo que no ha salido bien en el proceso de sentimiento con el equipo algo que algo que no entiendo yo creo que cambiar de equipo impensable y que además es algo que cuando se desarrolla al final es algo que que sientes y cuando hay una pasión por un equipo es eso es que te rompe los esquemas yo es que muchos lloros con el Barça ese recuerdo yo tengo uno pero el peor recuerdo ahora te digo yo el mío ¿lo digo yo primero? sí, sí, sí el mío fue el 4-0 del Liverpool esa remontada yo lo siento mucho yo te cuento y lo cuento aquí yo cuando metemos el 3-0 al Liverpool en la ida que falla de enverera que falla en el último segundo cosa que no perdonaría en la vida yo esa semana entera pidiéndole a todo el mundo porque me daba cosas a nivel de mis padres yo tenía un poco de dinero ahorrado en la cuenta y yo recuerdo decirle a todo ha llegado yo nunca soy una persona de querer pedir dinero a nadie ni nada y yo decía por favor si el Barça llega a la final de la Champions lo que me cueste quiero ir a la puta final digo como no quería pedirlo a mis padres porque era en plan el hecho de decir un capricho y tal digo quiero debérselo a alguien para que sepa algo que yo lo voy a devolver y que tal y me acuerdo que me pasé toda la semana diciendo vamos a llegar porque además era una final en el Metropolitano era en Madrid entonces era bastante cercano el hecho de que la final pues pudiera ir a menor coste que si es en otra parte de Europa fue contra el Tottenham ¿no? sí era la del Tottenham que remonta el Tottenham al Ajax esa semifinal también y yo dije tengo que ir una final de Champions del Barça tengo que ir tengo que ir y ese 4-0 yo me acuerdo que no terminé de ver el partido me fui llorando a casa me quité la camiseta que llevaba en ese día casi la no la tiré de basura bueno la tiré de basura pero mis padres la recogieron fue mi peor día mi peor día como culé yo es que estas últimas de Europa he pasado de llorar a sentir frustración ¿no? es como cuando ya estás en el Sol y te han pegado a 10 patadas la número 11 siento una más pero yo de llorar llorar en la eliminatoria contra el Inter de 10 tíos en todo el lateral 10 tíos en el área de decir hostia puta tío en serio el Barça ha perdido esta eliminatoria y yo esa lloré muchísimo con encima la polémica con el gol que tenemos que nos que dicen fuera de juego que es el gol de boya creo si no me equivoco sí sí eso sería yo creo que también por ser niño mi momento más duro las últimas ya no las veo ni venir los guantados pero es que te digo yo creo que la del Liverpool fue la última en la que dije ahí fue ya me reventó y la siguiente no me dolió en el 2-8 por ejemplo contra el Bayern no las del Bayern ya dejaron de doler la del PSG del año pasado a mí me dolió incluso más que la del Liverpool o sea yo esa semana la pasé dando por hecho de que el Barça pasaba de rato y creo que era más necesario una alegría que en el año del Liverpool porque estábamos fatal y era un wow una luz al final del turno y cuando veo el gol de Rafinha pues tal y cuando veo la roja de Araujo yo ya en ese momento sabía que el Barça perdía y me costó acabar el partido me costó mucho no sé si lo acabé no me acuerdo yo creo que los últimos minutos ya es decir duele sin ningún tipo de duda lo del año pasado fue una de las cosas más duras por encima de muchas cosas como la gente que recuerda a lo mejor bueno Roma también fue durilla pero la del año pasado yo es que la del Liverpool para mí es algo que no olvidaré nunca pero la del año pasado está por encima de algunos por encima para mí lo digo de la eliminatoria en fases de grupo lo del Bayern a mí lo del año pasado yo veía la sexta la puta es cuando ya lo das por hecho ¿sabes? por eso yo creo que duelen tanto por eso yo creo que duelen tanto por eso yo creo que el 4-0 de Liverpool no lo superó porque yo estaba deseoso de poder ir a una final de Champions del Barça y no me ocurre el 3-0 de la ida realmente no es un resultado que reflejase el partido de Barça y yo iba un poco a Valder pero obviamente no te esperas un 4-0 tío pero y aparte te lo esperas con un 4-0 con las bajas que tenía el Líber porque sin Saná que sin tal hombre es que no remonta Wignaldo ni Origi y nosotros la cara de Messi pobre es un poema fue tremendo bueno pues hasta aquí hasta aquí el episodio 3 de All In ¿qué tal? ¿cómo te has pasado? de lujo la verdad se me ha hecho no sé cuánto lo ha doblado pero se me ha hecho muy bien pues mira me alegro muchísimo de que hayas estado tan a gusto yo la verdad que es un placer tenerte aquí la verdad que es lo que te he dicho lo que he dicho al principio lo que he dicho fuera en este nuevo camino que quería enfrentar con los podcasts sin ningún tipo de duda una entrevista quería tener contigo porque me parecía que al final todo lo que nos podías contar en tu aventura como creador de contenido que por supuesto queda muchísimo ese parte 2 contándonos cómo ha ido con John Sinan la tenemos aquí pendiente para el futuro pero quería traerte y quería también que la parte futbolera que tenía yo creo que podía ser muy interesante como al final hay perfiles en internet que detrás de lo que hay hay mucho más aunque la gente no crea hay mucho más que solo lo que lo que la gente ve yo agradezco mucho que me digas esto porque a veces siento que al hablar de algo que están de nicho solo me ven los que son de nicho y al final pues creadores que yo también sigo me sorprende decir hostia es que ellos también están en mayor o menor medida que otros pendientes de lo que hago de lo que escribo de lo que dejo de hacer y para mí pues me llena mucho de orgullo que me digas esto que me quisieras tener aquí porque ya te digo el respeto es mutuo y la admiración también pues bueno con esto cerramos el tercer episodio muchísimas gracias a todos por vernos o escucharnos ya recordar que cada dos semanas tenemos un nuevo episodio y nada de nuevo muchas gracias Roso por tenerte por pasarte por aquí y nada hasta la próxima gente muchísimas gracias